El tiempo vuelo, ¡vamos! El tiempo vuelo, ¡vamos! ¿Qué pasa? Saburo hará saca, 150 años, y hoy, precisamente hoy, es como un pinche chiste divino. Guarda fuerzas, Jackie. ¿Qué crees que hago? No, pero, calma, Ovi, saldremos de esto. Hey, díselo a Daj, tal vez seguiría viva, si no nos hubiéramos pasado de optimistas. No te desquites conmigo, pasará lo que tenga que pasar. Más después de salir, salir de mi camino, pentecostal. ¡Suscríbete al canal! ¡Viva! ¡En fila! ¡No tengo balas! ¡En fila! ¡En fila! ¡En fila! ¡En fila! ¡No. ¡En fila! ¡No te metes a ver! ¡Ya ven a poco! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Caído en cojete! ¡Vamos! 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 ¡Acaído en cojete! ¡Vamos! Unidades a batidas Seguid disparando En fila No caeré tan fácilmente Eso es No caeré tan fácilmente 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Todo listo! ¡Al elevador! ¡Vamos, Ube! ¡Muévete! ¿Dónde está ese pinche elevador? ¡Estoy sangrando! ¡Cuidado! ¡Está cerca! ¡Fuego! ¡Disparad! ¡De la main dispara! ¡Suscríbete! ¡Tendremos problemas si no arrancas de una puta vez! ¡De puta madre! Valoración del cliente anotada. ¿Y tú cómo lo llevas? ¡Excelente! ¡Aunque nos están persiguiendo! ¡Llévalo! ¡Te de la main! ¡Mantengan la carga! ¡Calma! ¡Barricada delante! ¡Aaay! 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 ¡Que esto no quede cuerpo! ¡Ríteme! ¡La nave hostil de Niga nos ha fijado como el arco! ¡Déjamela mí! ¡Aaay! 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 ¡¿Por qué no se rícen ni ya?! ¡Aaay! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Bassthe ciao! Hostil, eliminada. ¡Dietos! ¡Lo logramos, Jackie! ¡Joder, lo logramos! Sí, lo hicimos. Mi diagnóstico médico indica que el estado del señor Wells es crítico. ¡Llévanos a un matasanos! ¡Ya! Disculpe, pero eso no será posible. Nuestro itinerario ha sido dispuesto y abonado de antemano. No tengo la libertad de alterarlo. ¡A la mierda eso! ¡Haz lo que te digo! Me está bien. Puedo aguantar. Le sugiero que mantenga consciente al señor Wells. Todo saldrá bien. Verás a Misty, a tu madre, a todos los que quieres. Jackie, no cierres los ojos. Misty, lo sabía. Siempre sabe. El biochip. Cuídalo bien. Por mí. ¿Por favor? No, acuér Edu. Si, 정도로 que se part露t al weed y reproduzión, ¿Sém eh? ¿Y qué tal性? ¿Es laツ ES? No, acuérmu. Sin amor. ¿Se tiĂ up? Cuatro.. Cristo.. Dios... El señor Wells ha fallecido ¿Dónde debo llevar sus restos mortales? ¿Qué? El paquete Excelsior cubre la eliminación de los restos mortales del pasajero sin coste adicional Solo necesito un destino Big Vector se encargará de él Su familia no debería verlo así Por supuesto, entendido El señor Deschamps lo espera en la habitación 204 Nos vemos en Primera División, Jack ¡Suscríbete al canal! 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 Déjame pasar Te espera WNS N54 Hasta en los canales piratas Estáis en todas partes Y Jack ¿Está en el coche? Sí, lo está Muerto Mis condolencias, amigo ¿Y el Relic? Aquí lo tengo Eso me temía ¿Qué? Soguro a la saca Muerto ¿Tienes idea del marrón en el que me has metido? Has liquidado al puto emperador A su majestad Cualquiera que tenga que ver con este desastre ¡Se puede dar por muerto! No Hay que irse de Night City No me digas Llama a Evelyn Cerramos el trato Cogemos nuestra parte Y salimos del radar De acuerdo Siéntate Hay que planear la estrategia Parker, los Edis Y luego dejamos Night City atrás Pero primero La cara La tienes hiela de sangre El baño está ahí Ve a limpiarte Anda ¿Verdad? 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 Muy bien. No me queda otra, V. Recuerda, es nuestra primera charla. ¡Dex! ¿Qué coño haces? La vida larga y tranquila. Ni breve, ni gloriosa. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes cambiar de idea! ¡Tía, ven aquí! ¡Que le den a esta banda! ¡No es tu público ni tu ruido! ¡Hazlo tuyo! Cabronazo. Te voy a echar de menos. Nos vemos en la siguiente vida. Llegas tarde. Me encanta cuando te cabreas. Me pone a mil. Adentro, antes de que me arrepienta. Venga, despega. Toma, ponte esto. Y no te lo quites, ¿vale? Los muelles están en llamas. Pacífica, aislada, sin electricidad. Hay TVP en todo, Watson. Hijos de puta. Se está liando muy parda. ¿Cosa nuestra? Cosa de Johnny. Wayland distrae a Arasaka para que no se fijen en la torre. ¿Y los daños colaterales también son parte del plan? A ver, Thompson, que no te has metido a monaguillo. Son lentejas, tronco. ¡Objetivo localizado! ¡Dale, caña! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es la leche blanca? ¿Los pájaros vuelan? ¿Comen los gatos? ¿Cagan las ratas? Murphy, no me jodas. El servidor no es para que juegues. Anuncio de evacuación. Que salga por todas las frecuencias y sigamos. Joder. ¿Pero quién ha escrito esto? ¿Tengo que responder a eso? Coño, Johnny. Te has pasado siete pueblos. Y eso lo dice una fricaza. ¡Vamos! ¡Preparaos! Cuando acabemos con esto, no quedará ni rastreo. ¡Maldita sea! ¡Cóquenla al fuego! ¡Ya me has cabreado! ¡Escóndete! ¡Esto se termina! ¡Aaah! 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 ¡Buzz! El cazón con Herales lo buscó con cuidado que persiguió con tenedores y esperanza. ¡Johnny! ¡La carga! ¿Cómo se llamaba la bomba en Bushido 2? El demolitrón. Esto está listo. ¡Vienen élites de Arasaka! ¡Hay que pirarse! ¡Dispara los cables! ¡Dale escaña a los rotores! ¡Ya vamos! ¡Aún no he terminado! Tengo que subir esto a su subred. ¡Lo sabía, joder! Esto no es por Arasaka. Toda esta mierda es por tu piba, ¿verdad? Tú no podrías entenderlo, Rogue. Búscate la vida. Si quieres abrirte de aquí, tienes cuatro minutos. ¡Puerta abierta! ¡Vienen los cabrones de Arasaka! Te quiero, Snyder. Me quiere todo el mundo. ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Joder! ¡Disparad! ¡Disparad! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y tú? ¿Quién eres? Gracias. 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 ¿Víctor nos apañará? tenemos que llegar allí como sea. llamar a alguien ¿a quién sea? ¿Por qué? No me dejas tirado. No soy más que un beso muerto. Que llames ya. Vale. Vale. Saludos. Mi escáner dice que está fuera del área de servicio. ¿Tú, Ben? Recogerme. Tenemos que ir a Mistis Esotérica. Es la tapadera de Vic. Por supuesto. Ya va un vehículo de camino. Debería llegar en menos de 20 minutos. ¿Pero qué haces? ¿El enlace personal está dañado? Por favor, introduzca el conector bajo la oreja, aunque no muy profundo. Debería haber puertos neuronales auxiliares entre sus nodos linfáticos, bajo el ECM. Si toco una vena por error, lo mataré. Sí, y si no hace nada, también morirá. He encontrado los puertos. Ahora proceda a conectar. Hay que llevarlo dentro. No puedo. Tengo que descansar. ¿Esa sangre es tuya? ¡Misty! ¡Misty! Tengo que abrirme camino por el hueso occipital. No hay otra. Hay riesgo de... Sé lo que hago. Tengo que... ¿¡Misty! Gracias por ver el video 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 No te queda mucho tiempo de vida Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video